En un combate de corte internacional, y en el estilo de relevos australianos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando a Rusia e Italia el mil por ciento guapo, Zucker! ¡En este momento! ¡Hey! ¡Marc! ¡Lleva a techo! ¡Lleva a techo! ¡Lleva a techo! ¡Gracias por ver el video! ¡El líder de los Perros del Mal! ¡Perro Aguayo Junior! Y directamente desde la Sultana del Norte, con ustedes, el querubín Héctor Garza. ¡Y yo! ¡Señores y señores! Ustedes vieron el estilo de Damien 666. Después de las palabras se van los hechos. Y estas son las damas que no dejan lugar a duda de que hay belleza en México. ¡Sí, señor! Doctor Alfonso Morales, tú de eso sabes bastante. Mi querido Leobardo Magadán, ¡saludos! ¡Donde quiera que esté la hermosa y bien recordada! ¡Perecita Cerda que está viendo cómo su querubín se baja! ¡En nada más la forma cuando aquí está que es el perrito Aguayo! ¡Está acribillando al mil por ciento guapo el hombre que está, amables amigos, reapareciendo después de una larga, larga, larga sesión! ¡Aquí tienen a este perrito que está hinchabucado! ¡Como auténtico demonio, señoras y señores, niños y niñas! Y este es Damien 666, acribillando a Marco Corleone y recibiendo las patadas. Por parte del querubín, saludos a Monterrey y al zar de la rudeza, Manolo Villalobos. Este que es el hijo del perro Aguayo, que es un gladiador impresionante. Lugar donde se presenta es un lleno seguro. Te dejo Miguel Linares y Rodríguez. ¡Así es, señoras y señores, lucha super estelar! ¡Aquí está Marco Corleone! ¡De poder a poder! ¡Atención! Este jueves 22 de marzo, Arena Solidaridad de Monterrey a partir de las 8.30. La presencia del seminalista de los Ojos Blancos Místico. Estará presente Dr. Wagner, Silver King, último guerrero Atlantis y Averno. Lady Apache y Marcela para enfrentar a Dima Shimoda y a la japonesa también Hiroka. Este 22 de marzo en Monterrey, Arena Solidaridad. El hijo del perro Aguayo está tomando ahora al ruso Alex Kozlov. Ahí lo está llevando precisamente a la esquina de los rufianes. Aparece Garza. Vamos a ver que lo que intenta lo dejan ahí sobre la cuerda. Y mortal hacia atrás. Hasta el momento de un solo lado, la batalla parece a Damián 666. Le jala la pierna a Yair Soria. A Shocker, el hijo de San Juárez. Y llega Garza con esa patada. El hijo del perro y sus clásicas poses. Sus desafíos. Su estilo inconfundible tomándole la pierna a Marco Corleone. Un auténtico vendaval. El hijo del perro Aguayo. Quiere que sujetarlo, es por Garza. Trae el chabuco dentro, este hijo del perro Aguayo. Se quiere pegar a Hugo González y a Sinue Villalón. Nuestros compañeros camarógrafos. Directamente vamos a analizar esas croquetas. Esas croquetas están contaminadas, doctor. Contaminadas. Ven a la forma de ese perro. Está verdaderamente desquiciado. La primera caída ha sido para los perros del mal. No ha habido otros gladiadores. Damián 666, Héctor Garza. Y el continuador de la leyenda, el hombre del pedigrí. Y del blue chip es el perro Aguayo y las patadas. Hacia Marco Corleone directamente desde la bella Sicilia. La ciudad de 12 mil habitantes que tiene al más del 90% de capos de la mafia. Y esta es la cámara subjetiva. Todos se dedican a la payuca ahí. Todos, todos, doctor. Ahí nacieron los piratas de los discos. Señoras y señores, saludos a Tepito. Al queridísimo Mario Blanco Yacuinde. A Chalo Blanco. Ve cómo los están abucheando. Cómo los están abucheando. A los perros jamás, doctor. Ya no muerdan perritos. Tranquilos. Y no los están abucheando, Miguel. No, doctor. Los están apoyando. No los están abucheando. No los están apoyando. Es un apoyo. Es un apoyo total, doctor. Sí. Ah, ¿los tres me van a cargar calor, Magadá? No, doctor. Lo que es, es. Y punto. Están apoyando a los perritos. Y vaya manera de lanzarse nuevamente del perrito aguayo. Un saludo a don Jorge Cabrera Martínez. Este es el rumbo de batalla. Qué bonita toma. Como de nave espacial. Que no la vea mauzán porque se la va a querer llevar. Aquí viene rápidamente el perrito aguayo falla en la intentona. Marco Corleone. Marco Corleone. Y las musas. Vienen los guapos. Aprovechan esta situación. Kozlov con sus saltitos rusos. Marco Corleone. Se trajo una gaviota, Miguel Linares. Así es, efectivamente. La buchea ahora para los técnicos. Ahí está reaccionando ya el ruso Alex Kozlov, el italiano. Marco Corleone. Va a volar. Se prepara el águila. Toma distancia. Que prepara vuelo. Una plancha espectacular. Librando la cuerda superior para llevarse a los perros del bal. Y lo que son las cosas. Vino la reacción y el triunfo es para los científicos. Lodardo Riaño. Así es, Miguel. La energía en estos momentos en el campo de batalla. Damas de 6.000 kilojoules. Toda la gente apoyando a los gladiadores técnicos. Al igual que el doctor Alfonso Morales. Y su servidor este que es. Uno de los aficionados que viene cada viernes. Ernesto Rubio. Y doctor, los técnicos ganaron. Era obvio. Era obvio. Pero de veras que vas al antidoping Riaño. Ahora por qué. Ahora ya los técnicos, ¿no? Pues sí. Hay otros. ¿Qué dijiste de los kilojoules? ¿Qué es eso? La energía mostrada en el campo de batalla, doctor. La hija del chino de la doctora. Es el chino de la doctora que está cerca donde aparece la primera dama. La queridísima Martita Labra. Que te manda saludos, querido Mauricio Medina y Yolet. Ídolo de las mujeres y cantante de rock and roll. Efectivamente, doctor. Bueno, ahí está Marco Corleone. El italiano que viene con este salto impresionante. Observen el resorte que tiene él. En el pasado fue jugador de la liga semiprofesional allá en los Estados Unidos. Mira, si yo fuera el universo 2000 ese día me declaro enfermo, ¿eh? Ven a la más lado el vuelo. Enorme por encima de la tercera. Héctor Garza dijo a Yamachita. Mira. Nada perdido cuando estamos viendo esta repetición. Impresionante. ¡Vaya, Yamachita se parece a Federico! Lo que me gusta es la brújula que sacan y la intuición. Oh, sí, está bien, ¿eh? Bueno, pues la que se ha armado aquí muy cerca de este palco de transmisión. Ahí está la tripleta de los guapos, ¿eh? Internacional esta tercia. ¿Y qué me dicen de esta chica? Miguelito, ¿no te corregiste? Alfonso, hazte para allá que no me dejas ver. Miguelito, ¿no te corregiste? Por eso el padre de Chinchachoma te dijo, ¡llégale! ¡Légale! Pues de las limosnas sacaba a las chavas, doctor, a pasear. Por eso Froy Tormenta dijo, ¡no, no te puedo recibir! Aquí está. Vean ustedes aquí el apoyo para el hijo del perro Aguayo. Oye, ¿quién crees que van a saludar el perrito Aguayo? ¿Quién, doctor? A la hermosísima Azucena Pimentel. Y también a la perrita, doctor. Sí, a Jimenita. Le queremos, Jimenita. Que se puso malito y se la tuvieron que llevar. Sí, es cierto. Le queremos, Jimenita. Bueno, esta es la tercera, tercera, tercera caída, señoras y señores. Leobardo Magadán es la tercera. A ver, nada más. Oye, ¿qué es cierto que estaba enchiquerado el Damián 666? ¿Por eso no venía? Y Azucena Pimentel, doctor, es ruda. ¿Y cómo se llama? Oye, la de Gabiestro ya que venga, la arena, caray. Sí, como yo, como yo. ¿Cómo se llama la señorita Patrón, Mauricio? Alejandra Patrón. Vean nada más la forma como tienen aquí a este que es Alex Coslove. Así es, doctor, el hombre que debutara en el año 2003. Los tremendos giros al mero estilo del hip hop. Vienen las tijeras voladas. Puede volar, puede volar. Y llega Héctor Garza con su clásico, con su clásico cinismo, Leo Magadán. Efectivamente, con ese estilo característico, la sonrisa socarrona. Como en el fondo, tratando de que caiga en el garlito. Entrada del 1000% Guapo Shocker. Vamos a ver cómo funciona esta tercia internacional de guapos. Vamos a ver, señoras y señores, Héctor Garza. Ahí, en graves aprietos, salta el primer obstáculo. Coslove, cuidado. ¿Qué va a hacer Coslove? Coslove, no vaya a salir, ya está mandando besos, doctor. Se parece a ti. Querido Leobardo Magadán, las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, se presentan. En Ciudad Madero, Tampico, este miércoles 28 de marzo, a las 21 horas 9 de la noche, aparece en la escena el Príncipe de Plata y Oro. Máxima figura de la lucha, místico. Acompañado de la primera figura, el doctor Wagner y Marco Corleone, la máscara y volador. Todas las estrellas del Consejo, miércoles 28 en el centro de las convenciones de Tampico Madero. Bueno, pues aquí tienen ustedes a este que es, el ruso, el ejado de Lev Yashin. Así es, doctor Alfonso Morales, y llega ya. Las tremendas patadas en forma de canguro por parte del hijo del perro aguayo, que pasa directamente al antidoping, pasa al alcoholímetro, lo funde, regresa al antidoping y se queda en el cuadrilátero de la Arena México, Mickey Mágico Musical. Bueno, pues lo tienen que sujetar ahí, rivales y compañeros, porque el hijo del perro aguayo se convierten, sus brazos se convierten en aspas de bolino de viento. ¡Eres todo poeta, Mickey! ¡Eso es indudable! Con decirte que Torcuato, Luca de Tena y Camilo José Cela están de una envidia. Él sabe que las mujeres se enamoran de oído. ¡Claro! Y luego toca la lira como Chamín Correa. ¡Qué barro! ¡Escuchamos el sonido de la México! ¡Llega la merritiginosa! ¡Se pasa el perrito, se pasa Héctor Garza! ¡Alex Kozla, tercera cuerda! ¡Qué patador Leonardo Riaño! Así es, mi queridísimo sensei Leo Magadán. Señoras y señores, niños y niñas, viene ya el baile característico de los rusos. Este que es el Kazachov. Rusia, 11.273.000 habitantes, toda la arena México aplaudiendo al ritmo del Kazachov. Esta es la versión aridoamérica del Kazachov. Y esta, ¿qué pasó doctor? Es el laejado de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y no era el de rebelde. Voy contigo, Leo Magadán. Efectivamente. Está el ambiente caliente aquí en la México Catedral. Vean a Shocker. Mil por ciento guapo. Enfrente tiene a Damián, 666. Vaya. Si esto se ha puesto color hormiga, Shocker. Enfrente. ¡Uy, qué golpazo por parte de Damián! Abriéndole el pecho a este Shocker. Viene con todo y por todas las canicas ante el primer obstáculo. Shocker llega con ese tacle que le enseñara el doctor Alfonso Morales. El hijo de San Juan y del Pato Soria. Hoy viene, amables amigos, más revolucionado que nunca. Mientras tanto, aquí tiene un sal de sal de Tijuana, Baja California. Saludos a Benjamín Mora y a su hijo, Benjamín Mora Mendívil. Su madre, una gran jugadora de voleibol de la selección del 68 en paz descanse. Y el hijo de uno de los grandes empresarios de todos los tiempos. Don Benjamín Mora. Verá la banda forma como lo está sacando de manera espectacular. Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues ahí está precisamente Shocker. El mil por ciento guapo aparece el hijo del perro aguayo. Ahí le aplica la quebradora. Luego la patada seca. Recia. Del hijo de San Juana. Esquivando se va Shocker en tope sobre Garza. Oye, un día le dijeron aquí a uno de los que vende monos. ¿Qué monos trae? Dijo, bueno, el de moda es Shocker. Así es cierto. ¿Socker te acuerdas? Sí, cómo no. Aquí está el perrito. Perrito aguayo. Qué personaje. ¿Y qué me dicen de la niña 666? Va a volar. Va a volar, se siente. Este es el águila mexicana. El águila de TJ. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene resorte. Si puede despegar. Viene el águila mexicana. A la una, a las dos. Ni a falonita llegó este Davian. Bueno. Entrada de Héctor Garza, vicepresidente de la zona norte de los Perros del Mal. Y ahora sí el perrito. Es gallo como pocos, doctor. Correcto. Le dice Héctor Garza al querubín. Vean el tamaño. Dijo, a mí no me importa. Tamaño ni personaje. Lo voy a remangar. Y dice, yo recuerdo a mi padre. Cómo enfrentó a aquel André el Gigante. Enfrentó a Hulk Hogan. Enfrentó a Jayan Baba. A Ricky Chosio. Y la gente le está gritando perro, perro, perro. Así es, la gente apoyando a estos que son los perros del mal. No son ni rudos ni técnicos. Simplemente es un estilo de vida. Y viene ya el apoyo de su compadre Héctor Garza. Los dos gladiadores en las trincheras del campo de batalla. Esta es una auténtica batalla muerte, perros del mal. Enfrente de la High Society de la lucha libre en Leo Magadán. Sale así Leonardo Riaño. Llegó por la retaguardia Héctor Garza. Y vean de qué manera han roto el corazón y toda la geografía de este ítalo norteamericano. Cuidado, cuidado, el águila italiana se queda ahí en las cenizas. Pero se rehace como el ave Fénix. Héctor Garza todavía le da el recuerdito. Made in Mexico, mi querido Miguel Linares. Sí, bueno, pues aquí están sujetando a Marco Correone. Se zafa. Se lleva una patada al hijo del perro aguayo de su socio, Héctor Garza. Y ahora Marco Correone lo golpea a Damián. En 666 se espanta ante la figura de este Marco Correone. Pero no, ahí está, al ataque. Al estilo de los perros del mar atacando así el equipo en grupo. Proyectan a Marco Correone. Ahí lo tienen precisamente en una de las esquinas. Da indicaciones al hijo del perro aguayo. Se preparan. Sin embargo esquiva. Marco Correone va a la esquina. Lencha hacia el centro del cuadrilátero. Matadas voladoras ahí para Garza y Damián. Aparecen ahora el ruso Alex Kozlov. Y también Shocker. Por encima de la tercera el vuelo del ruso. Viene Shocker. Y van a quedar los capitales, doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Linares y Rodríguez. Saludo a Vicky Rodríguez, mamá de Miguel. Hasta Costco Matepec en el estado de Veracruz. Mientras tanto, amables amigos. Aquí tienen ustedes a este que es el heredero de don Pedro Aguayo Damián. El marquel de Nochistlán en el hermosísimo estado de Zacatecas. Aquí tienen ustedes al perrito que no le hace. Pero ni costillas, no, costillas no le produce prurito, prurito ni en las costillas. Así es doctor Alfonso Morales. Uno setenta y cuatro de estatura. Ochenta y cinco kilogramos de peso los que tiene. Este que es el perrito Aguayo. Señoras y señores, niños y niñas, el baile. Alfonso Morales del águila italiana Marco Corleone. No pasa absolutamente nada. Ese fue un foul. No fue falta. ¿Cómo que no fue nada? No me digas eso, Magadán. Si pasó, no pasó, Miguel. Estos referis se precipitaron. No, foul. Artero. Al muslo, doctor, al muslo. Escuchen a Miguelito, por Dios. A ver Miguel, ¿qué tienes que decir? Fue una falta flagrante. Flagrante. Te precipitaste como los referis. Como dice el doctor Alfonso Morales, al triángulo de las Bermudas. Y el perrito dice que será más alcanzada Sinú Villalón. ¿Qué tienes que ver Sinú Villalón? Si es nuestro camarógrafo estelar. Y Huguito González, Mauricio Medina, pon orden. Pon orden, nos traigo a la Pimentel. Y tú, Frank Díaz, vienes a hacer el paro. Frank es el floor manager. Así es, doctor. Y este que es el perrito Aguayo, convertido ya en un auséntico loco del cuadrilátero. Mira qué elegante, Mauricio Medina. Dice que el perrito perdió la razón cuando la ha tenido, Mauricio. Mira, tiene la misma mirada que el chino de la doctora, doctor. Bueno, es que el chino de la doctora está en chamujado. Esa mirada de desquiciado. Sí. ¿Qué es lo que dice Mauricio que perdió la conciencia cuando la ha tenido el perro? No, nunca. Nunca. A ver, Miguel. Siempre ha sido consciente de su realidad el perrito Aguayo. Doctor, es un gladiador impresionante. El creador de los perros del mal. Él está en otro nivel, doctor. Bueno, ¿quiénes ganaron hoy? Ganaron. No sé quién ganó el público, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a escuchar qué va a haber la próxima semana?